Voces Vitales Voces Vitales es una fundación que nació en Estados Unidos de la mano de Hillary Clinton y Madeleine Albright con la intención de empoderar a las mujeres en los sectores políticos, económicos y sociales. Esta actividad es el capítulo local en la ciudad de Rosario de una actividad global que se está llevando en 84 países en más de 150 ciudades que incluyen a 144.000 mujeres en el mundo. La caminata de mentoreo en realidad lo que busca es homenajear a la mujer en el Día de la Mujer, en lo que es el 8 de marzo, en conmemoración del Día de la Mujer y es una actividad de empoderamiento, de enriquecimiento donde una aprendiz toma los conocimientos, todos los sentimientos la red de networking que una mentora le puede dar como guía, como inspiradora como alguien que ella admira y va a seguir esos pasos en su futuro laboral en su futuro personal y buscamos que esas mujeres puedan el día de mañana ser quienes estén en la mesa de la toma de decisiones de todas las actividades económicas, sociales y políticas de una comunidad. Bueno, realizamos una gran convocatoria, este año tenemos 55 duplas que quiere decir que hay 55 aprendices y 50 mentoras con lo cual estamos súper contentas. Esta actividad contó con el apoyo de la Bolsa de Comercio de Rosario y especialmente con el apoyo de la Organización de Mujeres Empresarias, OAME que convocó a sus mentoras, nos apoyó también en la convocatoria más que nada en el aporte de mujeres empresarias y mujeres con mucho expertise de liderazgo. La caminata de Mentorión Rosario comenzó hace 4 años atrás con la intención de poder hacer una devolución de todo aquello que habíamos recibido como herramientas de empoderamiento y liderazgo, tanto en mi caso personal como en el caso de Steffi Garzón, mi compañera y embajadora de Voces Vitales aquí convocando a mujeres líderes, jóvenes, para que puedan encontrar herramientas y empoderarse. Este año la cuarta edición de la caminata de mentoreo la llevamos adelante en la Bolsa de Comercio de la ciudad de Rosario. Algunas de nuestras mentoras más destacadas son María Eugenia Schmuck, Germana Figueroa Casas, del ámbito político, tenemos también a Alejandra Mateus, tenemos a Romina Freijomil de City Center, a la señora Villar y muchísimas más mujeres importantísimas de nuestra ciudad y referentes para poder guiar y nutrir a todas estas jóvenes líderes que van el día de mañana a ser importantes mujeres de nuestra ciudad. ¡Gracias!